Que mala, que mala fuiste conmigo Yo aceptaba en la vida sufrir y todo enfrentar Pero contigo no puedes hacer con mis sentimientos Un papel que lleve el viento que sube y que cae Cuando quieres, y tú lo sabes, conoces tanto de mí Has hecho lo que me duele en el alma Y esto era que me mentías Y te lo digo Sin más orgullo No te perdí porque nunca te tuve Yo en cambio, era todo tuyo Pero que mala Y aunque de veras te quiero Comprendo que donde no hay perdón Tampoco hay amor sincero Y tú lo sabes, conoces tanto de mí Has hecho lo que me duele en el alma Y esto era que me mentías Y te lo digo Sin más orgullo No te perdí porque nunca te tuve Yo en cambio, era todo tuyo Pero que mala Y aunque de veras te quiero Comprendo que donde no hay perdón Tampoco hay amor sincero No te perdí porque nunca te perdí porque no hay perdón No te perdí porque no hay perdón